Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un haul de Yps Rocher Me regalaron a la compra Este neceser Más bien playero Uy, tiene un Tiene un cremallero aquí, ¿no? A ver, se guardan cosas por aquí ¡Oh! Qué mono, no me había percatado la cremallera Entonces, os voy a contar lo que compré, ¿vale? Y esta botellita de gel de baño Que es de maracuyá La probará Manuel Porque yo estas cosas tropicales No las puedo probar Es esta En primer lugar Me compré El Solair Vamos a ver El tratamiento anti-edad Con cardo de mar, poliactivo, vegetal 50 más uvas Protección muy alta De esto vamos a hablar Esta Como veis está entero No lo he usado aún Pero ya os contaré cómo va Por otro lado Tengo un problema con mis piernas Que siempre Las tengo muy cansadas Muy hinchadas Muy doloridas Y este no huele mal Ya la había usado yo Esta especie de cremita No tiene aceite minerales Tiene un efecto frío importante De los precios no me acuerdo Porque ya sabéis que llevo tiempo sin grabar Sin grabar Y no me acuerdo los precios Perdonarme Pero es muy buena para las piernas Os lo garantizo Porque Si no Yo no la hubiera pillado Después compré Porque compré De la otra casa Que lo tengo Para productos terminados Que tengo una bolsa de productos terminados Que soy infinito 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 Compré el acondicionador nutritivo Con extracto de avena Espero que no me sea alérgico Y compré El otro es Regenerador El que yo tengo Pero este es nutritivo Compré el shampoo Nutritivo Cabello seco Con extracto de avena Sin silicona también Sin colorante Y sin parabeno Ninguna de las dos cosas Tiene silicona Ni colorante Ni parabeno ¿Vale? Y ya está Me llegarán a un momento Ya lo he comentado Y ya está Se finí Esperando que este haul De Primor Hoy de Primor De Yves Rocher Os guste muchísimo Y va Al igual que Me gusta a mí Esperando también Que me deis un dedito arriba Para indicar Que el vídeo Os ha gustado Son vídeos cortos De los que están saliendo Así que me gusta mucho La idea Mandad un beso grande De colores Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Os espero en el próximo vídeo Suscribiros Si aún no estáis Suscritos al canal Vamos a tirar para adelante Ya esto de una vez Y un beso Muy grande Suscribiros Por favor No estáis No estáis No estáis